Ese primer día dije a lo mejor va a su casa y dice Ah, me tiré a mp3, lo publica y me bloquea y cosas así Yo tenía miedo de eso Pero dije bueno, va, ya lo he hecho, está Ya la fregada, ya lo hiciste, Mari Eres una zorra Zorra Partecía sexual A mí me gustaría salir en un lugar público En un estacionamiento En un lugar donde creas que va a pasar la gente y te vaya a ver Duerme, 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 duerme No, no me metes en dedo No, no estás excitando Ay, no, no, sí ¿Qué posición hicieron la primera vez? No, 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 no. Después me hablaron por teléfono y pues hicimos sexo oral, sexo oral. Como soy, la vida me ha hecho así, fría, dura, calculadora. Y contigo yo aprendí a descubrir que aquí no tengo ni un dedo, un corazón. Sé que realmente no soy la peor persona del mundo. Que a veces aparento serlo, ¿para qué? ¿Para qué no me lastim? Pero mi filosofía de vida fue esa. Lástima el problema antes de todo esto. Por eso hay veces que soy más dura, más fría de control. Por eso dice en realidad, Marino llora, Marino suerte. 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 ¿Qué posición hicieron la primera vez? Sexo oral. Los despedimos por un tierno besito. Mua. Yo me fui a la comida de mi tía. Y listo. Los despedimos por un tierno besito. Mua. 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 Gracias.